¿Quién no tiene una historia de amor a la que cantarle? Y si ya no puedo perderte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para un hijo de hijo En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la presión Es la historia de un amor, como no hay otro igual que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal que le dio luz a mi vida Apagándola después, ay qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor, como no hay otro igual que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal que le dio luz a mi vida Apagándola después, ay qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré 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 To mi amor no viviré Amén.